Este día de la 18ª jornada medievales, con la mesa número 4 que bien podemos clasificar en la mesa atomista. Nos acompañan tres filósofos, los filósofos y los estudiantes de filosofía, y quien es el primero que nos va a esconder, don Francisco Gamonde, licenciado, estudiante de licenciatura en filosofía en el proyecto universitario, y va a presentar la ponencia, las cuestiones de diputadas de Tomás de Aquino, un modo de ser universitario. Recordamos, por cierto, a los asistentes que al final de la mesa se van a dar una oportunidad de preguntas, y al ponerse, por favor, transmitan su oposición y tengo el inicio de minutos. Por favor, gracias. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Bueno, paso a leer el trabajo. El presente trabajo tiene como finalidad explorar las características principales que daban forma a las llamadas cuestiones diputadas de la Edad Media, estudiando brevemente sus partes y los distintos elementos que confluían en su desarrollo. Para ello, nos dedicaremos a estudiar, desde una perspectiva histórico-filosófica, algunos fragmentos de una de las obras que mejor refleja este género literario, es decir, el Eberitate, de Santo Tomás de Aquino. La filosofía, dentro del conjunto de las manifestaciones del espíritu humano, es un conocimiento que parece ser bastante abstracto. Sin embargo, no puede asentarse alzadamente ni alzarse completamente por sí sola. Todo alumno de filosofía debe tener claro que el estudio de esta disciplina no puede separarse de un manejo suficiente de la historia. En ese sentido, les debemos mucho a los historiadores, pues nos ayudan a comprender la historia de la filosofía, nuestra propia historia. Es por esto que un estudio de una obra probablemente filosófica desde una perspectiva que incluye el ingrediente histórico, es un desafío interesante, que le damos a lo que muero a nuestro quehacer. Desde esta perspectiva, nos hemos propuesto, en el marco del estudio de la historia medieval, centrarnos en un autor que destacantemente en este periodo, que es Santo Tomás de Aquino, y concretamente en el de Editar. Esta obra nos permitirá caracterizar a grandes rasgos, lo que es técnicamente conocido como una cuestión disputada, una cuestión disputada, que es un método de enseñanza propio de las universidades medievales y que fue ampliamente cultivada por el doctor Archer. Santo Tomás nace en 1224 en la localidad de Rocaseca. A temprana edad comienza a sentir la vocación religiosa, y su madre ya tenía planes para él, pues lo veía como un importante aparte en algún monasterio o como obispo de alguna diócesis. Sin embargo, el joven Tomás tomó un camino distinto, decidió unirse a una comunidad que estaba recién naciendo y no le auguraba ninguna prosperidad económica, sino que más bien le invitaba a una vida de pobreza, la Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán y confirmada por el Papa en 1216. Comparada a todos los eternales monasterios benedictinos, la incipiente comunidad orinica se mostraba muy poco reactiva para las pretensiones de la familia, pero el señor tenía otros planes. Más aún, el cariño de Tomás por su comunidad religiosa es tal que una de sus obras más importantes, de este esencia de 1556, lleva por dedicatoria a los hermanos de la barra de Predicadores. A pesar de la oposición de su familia, Tomás logra su cometido y pacta a realizar su noviciado, y luego continúa su formación en Roma y en Colombia, lugar donde conocerá a otro ensino dominico, San Alberto Magno, una de las más grandes influencias, si no la mayor, en el Aquinate. Gracias a él, su formación intelectual es muy sólida y rigurosa. Posteriormente, destinado a París, donde realizará una brillante carrera como maestro de teología. En esta línea, uno de sus más importantes aportes a la ciencia geológica y, al mismo tiempo, a la filosofía, fue el haber retomado el pensamiento de Aristóteles, que habían sido cultivados por los orientales, especialmente por los pensadores árabes como Avicena o de Rojas. Recordemos que hasta prácticamente el siglo XIII es Platón quien domina el horizonte filosófico occidental debido a la fuerte influencia que había ejercido hasta ese momento San Agustín, una de las grandes figuras de la cristialdad. Pero ahora, la reincorporación de esta agilita la veremos a Santo Tomás y a su maestro San Agustín. Con ello, comienza una etapa nueva en la filosofía medieval, donde el predomínio lo tendrá Aristóteles, pero en una curta constante con Platón. Tomás dedica gran parte de su vida a la enseñanza académica y aunque era un gran renombre como teólogo. Por ello, hacia el año 1274, es convocado por el Papa de Morio X a asistir al II Concilio de León, pero muere en el camino de la María Cisperciense de Fosamor. La universidad del siglo XIII tenía dos actividades que dinamizaban su vida académica, las clases normales en el claustro, donde los maestros autorizados aceptaban sus lecciones, y las cuestiones, que generalmente atraían grandes cantidades de profesores y de alumnos y por lo tanto constituían un acontecimiento importante en las facultades. Estas cuestiones, por su parte, podían ser de dos tipos, las cuodinetales, en las que el maestro cargo se enfrentaba a un público que podía formularle cualquier pregunta, una pregunta de cualquier tema relativo a su cátedra, y las disputadas, que consistían en lo que hoy podríamos llamar un debate entre los alumnos de un curso, pero cuyo momento culma en lo determinaba el magíster, con una exposición detallada y precisa de los contenidos disputados y de la recta doctrina, evitando los errores y señalando objeciones a los argumentos presentados. Ambas funcionaban como instancias de instrucción, pero ahora permitían, además, permitían una revolución de la experticia y sapiencia del docente, que debía resolver la cuestión en concordancia con la sana doctrina de la Iglesia y basándose en la autoridad de la sacra de escritura y de las tradiciones. Por supuesto, durante su ejercicio académico, Santo Tomás no fue haciendo estos eventos. Se conservan varias de sus cuos libertales y sus cuestiones disputadas son ampliamente estudiadas, el de potencia de él, el de malo, el de verdad, etc. etc. Este último nos servirá como modelo para nuestra reflexión. En su carta a Tito, San Pablo detalla los tres oficios propios del obispo, comillas, debe estar firmemente adherido a la enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de la fe, para ser capaz de exhortar en la sana doctrina y refutar a los que la contradicen, cierta comillas. A la luz de este texto, Santo Tomás entiende la labor propia del maestro, comillas. Por tanto, todos los doctores de Sagrada Escritura deben ser eminentes por la elevación de su vida a fin de que sean idóneos para predicar con eficacia, deben ser ilustrados para que con idoneidad enseñen leyendo, fortalecidos para que disputando refuten los errores, cierta comillas. Predicar, leer y disputar. He aquí los tres múneras, los oficios propios del maestro. De ellos, el tercero constituye la actividad más difícil, pues implicaba un debate en el que el maestro debía salir victorioso por su erudición, so pena de quedar desacreditado en su reputación. Ahora bien, ¿qué antecedentes de la disputación podemos encontrar en la filosofía y la historia que yo? En la filosofía griega tenemos el testimonio de Platón, que nos cuenta que Sócrates ya se dedicaba a dialogar con sus contemporáneos sobre distintas temáticas. Esto debería lugar más tarde a la dialéctica, propiamente tal como la encontramos en lo que habló Platón. Luego, con Aristóteles se plasman explícitamente las reglas de la lógica, que deberán regular el razonamiento para que éste pueda llegar a un resultado adecuado. Por otro lado, y en otra dimensión, el propio Santo Domingo de Guzmán se dedicaba al debate y a la disputa teológica con los religios, principalmente con los salvigencias. El santo había pensado en su comunidad religiosa precisamente como una orden de frayes predicándoles, es decir, que fueran religiosos consagrados a la transmisión de la palabra de Dios y de la doctrina de la iglesia. De aquí derivan dos de los lemas de la orden, de ritas, ¿verdad?, y contemplata alis trabe, es decir, mostrar a los otros lo contemplado, la doctrina contemplada. Por tanto, para santo Tomás, la práctica de la disputación ciertamente no es ajena, sino que tal vez fue una de las razones por las que optó ingresar a los dominicos en lugar de la estabilidad y prestigio que le brindaba el monasterio de Ramón. A la luz de esta historia, el santo desarrolla su actividad magisterial en las cuestiones disputadas. Sobre la estructura de la cuestión, una cuestión típica, no en la introducción al texto de Debritate, el padre Abelardo Lobato, de la orden de predicadores, nos cuenta, comillas, toda cuestión disputada comprendía ten momentos integrados, la discusión en el aula, la respuesta magisterial y la publicación del texto elaborado por el maestro, se recomienda. El texto que se conserva es la respuesta, puesta por escrito y entregada después para su discusión, que santo Tomás organiza y desarrolla ante el problema suscitado en el aula. Las objeciones que el santo recoge son, con seguridad, las que los mismos alumnos le plantean, ante las que debe responder y que deben ser educar encauzadas hacia la sana doctrina. El momento de la respuesta del maestro era el más importante, pues allí se apreciaría su sagacidad para contestar. El mismo Lobato nos cuenta, comillas, tocaba del maestro a decidir. Para ello necesitaba una visión integral del problema y un desarrollo suficiente de la cuestión. Lo esencial en la solución del maestro era la habilidad para penetrar en las raíces, de la cuestión, de modo que los oyentes no sólo pudiesen evitar el error, ser fieles a la autoridad de la fe, sino que llegasen a comprender el porqué de la solución, en la realidad de lo que se afirmaba, se arreglaría. Así, podemos apreciar claramente que la finalidad de esta actividad no era meramente mostrar la erudición del maestro en un acto de vanidad vacío, sino que por el contrario, ésta estaba orientada hacia la educación de los oyentes, con la perspectiva de que la formación fuera es sólida y bien cimentada, llegar a comprender el porqué, alcanzar una comprensión de las razones de la respuesta. A modo de ejemplo, si estudiamos brevemente el texto de Debilitate, cuestión 1, artículo 1, que pregunta precisamente cuál es la verdad, podemos ver la forma típica en que se desarrolla una cuestión disputada. Se parte con la exposición del problema, cito, la cuestión a disputar es sobre la verdad, busca ser primero, qué es la verdad, y me la cita. Y se da una respuesta tentativa, parece que lo verdadero, el verum, es totalmente lo mismo que el ser, el ens. Esta, la respuesta, está sostenida por argumentos tomados de la escritura, de los padres de la iglesia, que representan a la tradición, o de los filósofos. En este artículo concreto, santo Tomás recurre a los soliloquios de Agustín, el de Lomadibus de Boesio, y la metafísica de Aristóteles, además de mostrar él mismo algunas conclusiones derivadas de esta premisa. A continuación, Tomás presenta argumentos en contra de la respuesta tentativa, tomados igualmente de las mismas fuentes. Estos testimonios, a primera vista contradictorios, tienen que ser asumidos en una respuesta que los englobe y que solucione el problema propuesto. Es el momento de la respuesta. Juntos con la alusión a nuevas fuentes, Tomás tiene que tomar una postura y dar su propia palabra. Ahora, el artículo que estamos realizando es muy rico filosóficamente, porque la solución que da el salto a la pregunta incluye una articulación de las propiedades que hacen atrapadas del ente, tema en el que no vamos a entrar porque requiere una posición aparte. El punto que nos interesa está hacia el final de la respuesta. Allí leemos, comillas. Según esto, la verdad o lo verdadero puede definirse de tres modos. De un modo, según aquello que percibe a la razón de la verdad, y en ello se funde lo verdadero. Defínense de otro modo, según aquello en lo que consiste formalmente la razón de lo verdadero. Un tercer modo de definición de lo verdadero es por el efecto seguido. Se recomienda. Esta respuesta propuesta por el doctor común exige dar cuenta de los argumentos, que deben quedar evidenciados como acordes a ellos. Así, cada uno de ellos recibe una contraargumentación, del mismo modo que los argumentos en contra, que muestran cómo han de comprenderse correctamente y así quedan incorporados en la respuesta. Habiendo realizado un breve fragmento de debilitate, queda todavía por contestar. ¿Qué elementos podemos rescatar que nos permitan reflexionar sobre el modo de ser unidad?